bienvenidos a nuestro canal de inmigración yo soy el abogado luis alberto guerra abogado experto en leyes de inmigración en los eeuu hoy vamos a hablar de un tema muy controversial vamos a hablar sobre los seis fraudes más comunes utilizados por abogados y notarios para engañar a nuestros hermanos inmigrantes